Entregar información respecto al SIDA fue el objetivo de los estudiantes de Enfermería de la Universidad Autónoma durante la mañana de este miércoles. Los jóvenes estudiantes junto a sus docentes se reunieron para instalar un stand e informar a los alumnos de la casa de estudio respecto a esta enfermedad. Recomendaciones, bueno, son desde el punto de vista, digamos, de la utilización, no solo pensar que esto es para prevenir embarazos, sino que también enfermedad de transmisión sexual, ya no solamente el VIH, digamos que es la campaña primordial, pero en el fondo es porque entiendan que la idea es que se protejan. Pero no solo fue información respecto a esta enfermedad, los consejos para prevenir también fue un tema importante. Tener pareja única y el uso de preservativos es fundamental y para potenciar esto, los jóvenes regalaron esto último. Lo que pasa es que no es solamente el SIDA, sino que a través del condón se protegen un montón de enfermedades de transmisión sexual. Enfermedad que su contagio ha aumentado considerablemente, por lo mismo el llamado a cuidarse fundamental, esto para no ser portador de esta enfermedad mortal.